No era, ¿pero usted qué hace? Namaste. 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 Estoy mirando, ¿quieres conmigo? Aquí en la calle, en Bilbao. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En la cabeza hay más rollo. Estás excitado demasiado. Oye, siéntate, estás perturbando mi pan. Ahora relajo tus hombros. Y empiezo a respirar por la nariz. Es que no soy flexible, lluvia. Liuba. Liuba. Permanece sustentado, calmado, respira. A mí es que me perturba la mirada atenta de ese señor de ahí. No le mires. Cierra los ojos. La tierra te sujeta. El cielo te estira. Y confía en ti. Es que te he dejado el móvil ahí, la cartera, Liuba, no sé yo. Tal y como están los hurtos aquí en Euskadi últimamente. ¿Cómo imaginas tu jubilación? Nunca dejaré de ser yoguis. Practicante siempre, alumna toda la vida. ¿Cómo hacen, tú crees, los centenarios vascos para llegar a 110 años, por ejemplo? Parar. Simplemente. Ser. Hola, chicas. ¿No queréis acercar a probar yoga? ¿No queréis acercar a probar yoga? ¿No queréis acercar a probar yoga?